Hola pillitos, ¿cómo están? Mi nombre es Crixie, mejor conocida como Crixie Photo Makeup y el día de hoy, primero que nada, te quiero agradecer enormemente que te hayas querido sumar a este ejercicio o a estos ejercicios fotográficos o a este gimnasio para fotógrafos La idea es que juntos podamos seguir creciendo en este mundo y sobre todo mantengamos la práctica Recuérdate que la práctica hace al maestro y estamos a punto ¡Pum! ¡Solo! ¡Muy a punto! De sacar al maestro que hay en ti a través de estos ejercicios El compromiso es proponerles un ejercicio cada lunes Es decir, vamos a tener todo un año alrededor de 50 lunes porque bueno, no descansa para poder llevar a cabo estos ejercicios Vamos a tener una semana, aunque lo puedes hacer en cualquier momento Si estás viendo este video tarde, no pasa nada ¡Únete! Y como para luego es tarde, ya vamos a iniciar Vamos a empezar con el primer ejercicio de este año ¿Preparados? Para cumplir este ejercicio no vas a necesitar más nada sino tu cámara fotográfica Independientemente que sea la cámara de tu celular, una cámara reflex, bridge, compacta La que tengas a la mano, no importa De hecho, ya las cámaras de tus celulares puedes activar la cuadrícula o las líneas guías que te van a permitir cumplir esta norma sin ningún tipo de problema Sin embargo, yo prefiero que no lo hagas y lo hagas imaginario ¿Para qué? Para evitar tener esas líneas molesta dentro de nuestro encuadre que puede distraernos más que ayudarnos, ¿ok? Este ejercicio tiene una dificultad bastante baja Pero no lo subestimes La teoría es bastante básica Sin embargo, la práctica es otra historia Lograr una buena foto es complicadísimo Entonces, empecemos La regla de los tercios es bastante sencilla Consiste en dividir nuestras fotos, ya sean horizontal o vertical Da lo mismo En tres partes iguales, tanto horizontal como verticalmente Yo estoy chueca Tanto horizontal como verticalmente ¿Ok? Y en esas líneas de intersección donde se unen las líneas horizontales con las líneas verticales se forma un punto lo cual se llaman los puntos de mayor atención Se supone que tú deberías ubicar a tu protagonista en alguna de esas intersecciones ¿En cuál? Tienes que probar ¿Por qué? Porque todo va a depender de probablemente de la dirección de tu sujeto del fondo o de cuál punto te beneficia mejor para no tener que cortarlo Cuidado Si cortas al sujeto por cumplir esta regla no se justifica ¿Ok? Así que ten mucho cuidado en cuál de los puntos es la mejor opción para ti ¿Está bien? La regla de los tercios fue particularmente creada para evitar colocar a los sujetos en el centro de la fotografía Si estás empezando hagamos un ejercicio fácil Métete en la galería de tu celular identifica en dónde está ubicado el protagonista Si siempre está ubicado en el centro ¡Está! Llegó el momento de este ejercicio entre en tu vida ¿Ok? ¿Por qué? Suele ser bastante monótono o aburrido poner siempre al protagonista en el centro pero una vez más la fotografía tiene que ser con intención Si tú tienes la intención porque tu mensaje necesita poner a tu protagonista en el centro ¡Adelante! Que nada te detenga Pero si al contrario lo estás haciendo porque no tienes ni idea o no sabes si debería ir o no llegó el momento de poner a práctica este ejercicio Intenta ubicar a tus protagonistas en las líneas o en los puntos de intersección Eso le dará mayor movimiento y mayor dinamismo a tu imagen Además ¡Ah! pierdes con intentarlo ¡Dale! En poco tiempo te darás cuenta cómo tus fotos dan un cambio de 180 grados y el resultado sería increíble Para eso estamos aquí En el blog te dejo muchos más detalles de cómo puedes utilizar esta norma y además te dejo mi tablero de Pinterest con mucha inspiración para que veas cómo grandes fotógrafos alrededor del mundo lo han estado aplicando y les ha funcionado bastante bien Es una norma básica es una norma sencilla pero no significa que no tenga su complejidad y además tampoco significa que los grandes fotógrafos a lo largo de la historia no la hayan aprovechado y la hayan disfrutado al máximo Entonces llega un momento es tu turno no te olvides y quiero ver tus fotos para llegar a un feedback y espero que este primer ejercicio les sea de mucha utilidad Nos vemos el próximo lunes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!